En esta ocasión estamos emocionados de hablar sobre una asociación estratégica que esté impulsando el crecimiento y el éxito tanto de Walmart de México como de Altan Redes, la compañía celular de la 4T. El impresionante aumento en el número de usuarios de Altan Redes gracias a la colaboración con Walmart refleja el poder de la innovación y la colaboración en el panorama empresarial actual. Y es que como ven, también Walmart ha salido beneficiado. La notable expansión de Altan Redes en el último trimestre con casi el doble de usuarios en comparación con el año anterior realmente es un testimonio del compromiso y la excelencia en la prestación de servicios de comunicación. La colaboración estratégica con Walmart ha demostrado ser un factor crucial en este ascenso meteórico, lo que refuerza la importancia de asociaciones sólidas en el panorama empresarial actual. La demanda creciente de dispositivos compatibles con la red de Altan refleja la rápida adopción y sobre todo el reconocimiento del público de los beneficios y la calidad de los servicios ofrecidos. El informe positivo de Walmart de México en el tercer trimestre con un aumento del 12.2% en las ganancias y un crecimiento constante en los ingresos subraya la fortaleza y la resiliencia de la empresa en un entorno económico desafiante. Y es que a pesar del impacto de la apreciación del peso mexicano en los ingresos de Centroamérica, el sólido desempeño en las ventas y los ingresos en México refuerza la posición de liderazgo de Walmart en el mercado minorista mexicano y su compromiso continuo con la excelencia en el servicio al cliente y la innovación empresarial. El enfoque en el crecimiento de las ventas en México y la expansión estratégica en Centroamérica a pesar de los desafíos relacionados con la apreciación del peso ha sido fundamental para impulsar la rentabilidad y el crecimiento sostenible de Walmart de México. Y es que la liberación de una provisión significativa y el aumento de la EBITDA reflejan la eficiencia y la efectividad de las operaciones de la empresa así como su enfoque en la gestión financiera prudente y estratégica. El compromiso de Walmart de México de duplicar las ventas totales en 10 años es un testimonio del enfoque progresivo y ambicioso de la empresa en la búsqueda ahora sí que de la excelencia empresarial y el crecimiento sostenible a largo plazo. La apertura de nuevas tiendas y la expansión continua de la presencia de Walmart en la región reflejan la confianza en el potencial de crecimiento del mercado y el compromiso con la creación de empleo y el desarrollo económico en México y Centroamérica. Vamos a seguir viendo lo que tenemos aquí en pantalla que es una nota. Aquí está el titular. Walmart reporta aumento de 12.2% interanual en sus ganancias durante el tercer trimestre. Vamos a ver un poquito de esto. Ahí está. Dice, la gigante minorista Walmart de México, Walmart, reportó el miércoles un aumento de sus ganancias de un 12.2% interanual en el tercer trimestre ante mayores ventas pero con la apreciación del peso mexicano impactando sus ingresos de Centroamérica. La utilidad neta de Walmart se situó en $13,631 millones de pesos frente a $12,155 millones de pesos reportados en igual trimestre de 2022. Hubo una subida. Dice, los ingresos totales de la compañía sumaron $213,065 millones de pesos en el periodo entre julio y septiembre, casi en línea con las estimaciones de LSEG de $213,500 millones de pesos pero afectados negativamente por el avance de la moneda doméstica, un 14% frente al dólar en el año desde el final del trimestre de 2022. Las ventas en México crecieron 9.5% interanual, mientras que en Centroamérica bajaron un 0.8% debido al efecto cambiario que de ser excluido dejaría una subida del 9% en esa región, lo que llevó a los ingresos totales a un incremento del 7.7%, señaló Walmex en el reporte de resultados. Por otra parte, la empresa señaló que sus ganancias netas se vieron favorecidas por la liberación de una provisión de unos $60 millones de dólares. Vamos a terminar con este de aquí, dice, la minorista unidad de la estadounidense Walmart también señaló que su EBITDA, ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, aumentó un 8.5% interanual en el periodo a unos $23,000 millones de pesos. Así tal cual, vamos a regresar para que aportemos un poquito más de información a esta noticia. Pues bueno, el éxito de esta asociación realmente destaca la importancia de una economía digital vibrante y en crecimiento que fomenta la innovación, la competitividad y la inclusión en todos los sectores de la sociedad. Y es que al promover la adopción de tecnologías avanzadas y soluciones digitales, México está fortaleciendo su posición en la economía digital global y allanando el camino para un futuro impulsado por la tecnología y la conectividad. Esta visión progresista y orientada al futuro es esencial para impulsar la competitividad y el desarrollo económico en un entorno empresarial global en constante evolución. El éxito de esta asociación estratégica entre Altanredes, volviendo a Altanredes y Walmart, destaca ahora sí que el poder de la colaboración y la innovación en la generación de valor y el impulso del crecimiento empresarial. Porque sí, al fomentar un entorno empresarial que promueva la colaboración y la asociación estratégica, México está sentando las bases para un ecosistema empresarial más dinámico y resistente que fomente la creatividad, la excelencia y el éxito a largo plazo. Esta cultura empresarial progresiva y colaborativa es esencial para impulsar la competitividad y el crecimiento sostenible en el panorama empresarial actual. Así que en resumen, la asociación estratégica, bueno, entre Altanredes y Walmart, pues sí, ha demostrado ser un catalizador crucial para el éxito y el crecimiento tanto de las telecomunicaciones como del sector minorista en México. Y es que a través de la colaboración y la innovación continua, ambas empresas están liderando el camino hacia un futuro más brillante y más prometedor para la economía mexicana. Es esencial reconocer y sobre todo apoyar el espíritu emprendedor y la excelencia en la prestación de servicios que definen esta asociación y sobre todo trabajar, pues todos juntos que trabajen para promover un entorno empresarial que fomente la innovación, la competitividad y el crecimiento sostenible para todos. Muchas gracias. Nos estamos viendo.